¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama en Backstage y bueno pues en esta ocasión estoy con una de las leyendas vivientes de la música regional, don Catarino Leos Sí, todavía, gracias a Dios, todavía poquito con problemas de salud, tengo desgaste ya en mi columna y pateo para caminar pero todavía puedo hablar y puedo caminar y todavía puedo cantar Y puede cantar, claro, es lo más importante, de hecho hemos visto por ahí en las redes sociales que usted sigue cantando Sí, seguimos trabajando todavía, gracias a Dios Sí, con todos los éxitos, ¿no? Sí, como quiera, pues algo se sembró, yo creo que estamos cosechando parte de lo que hemos trabajado durante 64 años ya Pues imagínese, ¿toda la vida? Toda mi vida Toda la vida, oiga, oiga y ahorita, pero ahorita ya no es como Rancherito del Topo Chico, platíquenos ahí, ¿cómo está esa onda? Mira, hubo problemas ahí con la empresa donde yo estoy y me salí y yo también, aparte de eso, pues ya también por mis años Y sigo trabajando como Catalino Leos y como Rancherito, pues los que estén conmigo son Rancheritos, ¿no? Y Luis Antonio se quedó ahí todavía con el nombre Con el nombre, ajá Pero, pues bueno, les deseo suerte Claro Dices tú que no todas las cosas aparecen igual, ¿verdad? Claro Yo creo que Catalino sembró y está cosechando lo que ha hecho en su vida Aparte yo creo que me considero que tengo una voz, este, no bonita Alguien dijo por ahí, canto feo pero vendo Digamos inconfundible ¿Verdad? Yo, la gente me sigue todavía por la trayectoria ya de 64 años y 84 que voy a cumplir de edad Como dicen, el sol sale para todo, ¿no? Pero, pues la gente sabe quién es, ahora sí que la voz y todo eso, ¿no? Pues claro que es lo que nos ha gustado toda la vida, a mí me ha gustado la música mucho desde joven Y, este, y le dediqué esos 64 años ya a mi carrera Y no me siento desfragado de ninguna manera Porque, este, gracias a eso, pues, como dijo Alen, comimos todavía con mantenga Claro, no, no, no Es que, y fíjese, la verdad es que en todos estos años hay mucha gente que lo sigue Y mucha gente que lo estima y mucha gente, yo creo que hizo una carrera muy bonita, ¿no? Claro que sí, y yo creo que es una de las deudas que uno tiene con el público Que nunca les vamos a pagar, por ejemplo, el apoyo que nos ha dado de toda la vida Y, este, y esa deuda nunca la vamos a pagar tampoco nosotros Porque todos tenemos un final Y, pues, mi final será por salud Claro Pero por ganas de trabajar, no O sea, ha pensado en el retiro, digamos, pero por salud, ¿no? Pues podemos decir que estoy ya retirado Pero la gente no me deja Me buscan mucho para, por ejemplo, fiestas particulares Bodas, cumpleaños Y aunque salgo ya afuera, lejos muy poco años salgo Este, pues algunas veces voy a tener que salir, ¿verdad? Hay ofertas de otras partes, de otros países, pero para ella definitivamente dije ya, ¿no? Sí, claro Digamos que sigue trabajando, pero se la lleva más tranquilo Sí, como te digo, trabajo aquí, lo que es mi región de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Estados Unidos, algunas cosas Pero ya con este problema que tengo de las piernas Pues ya no me va a ser fácil Claro, hasta viajar es complicado Pero es una manera de retirarte tranquilo Porque vas a trabajar nada más para las personas que te quieren mucho y las que tú también quieres Claro, oiga, y como dicen, retirarse con la frente en alto y con trabajo y con todo eso Claro que sí, me siento con esa responsabilidad de retirarme tranquilamente Cuando la enfermedad me gane, pues entonces sí, a lo mejor voy a decir hasta aquí Pero con el mismo entusiasmo de mi vida, porque viví para esto y lo sigo disfrutando y lo sigo haciendo ¿Se siente satisfecho con lo que ha hecho? Claro que sí Digo, José Luis Hernández, el dinero no sé dónde lo dejé Porque nada, pensamos en el dinero Pero sí, en la trayectoria del grupo y lo que la gente te presta y te estima Eso sí se queda acá Claro que sí Oiga, pues un saludo que le quiero mandar a toda la gente que ha seguido su carrera Y que lo estima mucho y que está al pendiente de todo lo que anda haciendo Toda mi vida, les agradezco a toda la gente que ve tu video Y que nos está viendo este video, un saludote de parte de Catalino Leos Lo que queda de Catalino Leos, pero todavía queda Perfecto, muchísimas gracias don Catalino Y pues un abrazote para toda la gente que nos sigue Y nos vemos en la próxima, hasta luego Ahí estamos Muchas gracias 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 ¡Gracias!